226 infracciones al tránsito han recibido cerca de 76 conductores de microbuses de Puerto Montt, esto luego de la movilización realizada los días 9, 10 y 11 de junio en el centro de la capital regional tras la entonces desconformidad planteada ante la rebaja del pasaje para el adulto mayor. En este sentido, el presidente del sindicato número uno de conductores del transporte público porteño dijo que estas infracciones solo llegan a apabullar la economía de los transportistas que han notado una disminución en sus ingresos desde decretada la pandemia producto de la baja movilidad registrada. Como pueden ver yo tengo acá en mis manos que pudiera retirar ayer en la dependencia de juzgados de policía local en el primer juzgado y nos dimos cuenta que antes de ayer había un colega que había ido a hacer unas cancelaciones al juzgado y se dio cuenta que no podía pagar porque había otras multas más y no sabía por qué eran las otras multas hasta que se dio cuenta que habían partes generado digamos a su vehículo de trabajo y en una de esas le informaron que no era solamente el único que había muchas más personas que estaban involucrados con esta situación de parte que se generaron el día de la paralización que fue el 9, el 10 y el 11 y no eran 75 máquinas como decían algunos colegas sino 226. Las infracciones causan extrañeza en el dirigente pues recuerda que durante la manifestación era carabineros quien controlaba el lugar donde se posicionaban los microbuses sin presentar mayores recriminaciones desde los oficiales hacia los conductores. Para nosotros ha sido muy complejo esto es una situación ya que podemos considerar que es un perseguimiento hacia nosotros en realidad nosotros solamente quisimos manifestarnos el 9, el 10 y el 11 incluso en forma pacífica de poder decirle que en ningún momento anduvimos quemando neumáticos cuando anduvimos cortando las calles al contrario que yo creo que cuando llegamos acá a la costalera estaba carabineros ellos mismos fiscalizando ellos mismos ordenando cierto que las micros no ocasionaran cierto algún malestar digamos a la ciudadanía porque pueda transitar los vehículos como en forma normal. Hernández señala que esta situación es compleja más aún cuando se ha disminuido los ingresos de los conductores esto tomando como referencia que la infracción tendría un costo cercano a las dos UTM. Muy calladito nosotros esperamos que estos días pasaran cierto para poder ellos hacer su trabajo y de poder llevar esto al juzgado y nos sorprendió porque como decía lo vuelvo a reiterar nuevamente nosotros no quisimos ocasionar en ningún momento ningún disturbio o tratar de decirle a la ciudadanía que estamos haciendo tacos dentro de Puerto Montt sabiendo que carabineros estaban resguardando el tránsito en Puerto Montt y los mismos carabineros al momento de nosotros ir llegando con las caravanas ellos mismos nos iban otorgando el espacio necesario para decir sabe que aquí estaciónense aquí no van a molestar y de ahí salimos en forma pacífica cada cual para su línea entonces estamos muy descontentos estamos esta situación nos tiene quizás con los ánimos muy cambiados porque no quisiéramos nosotros vivir esto. La situación dice el dirigente será planteada a las bases de los transportistas para analizar qué pasará con las infracciones pues algunos conductores tienen hasta cuatro partes producto de la manifestación realizada en el mes de junio.